Me agrada poder saludaros, aunque hoy somos menos que lo habitual porque tenemos un evento en el campus y muchos de los jóvenes están en el polideportivo, donde tenemos algo preparado para los jóvenes que han venido para el rally de fútbol. Pero me agrada saludaros a vosotros, saludar también a los que nos siguen en las redes, que no han podido venir a su iglesia, que es esta, o no pueden ir a sus iglesias de donde están. Deseamos que tanto a nosotros como a ellos el Señor les hable. Esta es mi hija que está reclamando su derecho de estar con su papá. Esta mañana me gustaría comenzar con la declaración de misión y la declaración de visión de nuestra iglesia y la voy a hacer cada vez que nos tocará, que me tocará presentar el tema aquí porque creo que es importante que asumamos todos cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión. La iglesia del CEAS existe, esta es la misión, existe para compartir un estilo de vida donde creer en Dios sea algo significativo, tanto para nosotros como para las necesidades de la comunidad. existimos para compartir un estilo de vida donde creer en Dios sea algo significativo, tanto para nosotros como para las necesidades de la sociedad, de la comunidad donde vivimos. Si la visión es que elegimos, como iglesia elegimos amar sin condiciones, ¿con qué propósito? En una comunidad diversa, en cuanto uno está predicando aquí, enseguida se da cuenta que somos una comunidad muy diversa, sobre todo cuando estamos todos aquí, para darle sentido a la vida y cómo se da sentido a la vida si no servir ministrando. Aprendiendo y creciendo juntos con Jesús, que esto es ser discípulo, esto es el discipulado, aprender y crecer junto con Jesús, trabajando para hacer soluciones a los problemas actuales de la sociedad. Sabemos que hemos mencionado trabajando para hacer soluciones, no para presentar soluciones. Esa es la visión y la misión de nuestra iglesia y deseamos con la ayuda del Espíritu Santo que podamos cumplir con este llamado, que podamos cumplir con esta misión que el Señor nos ha dado como iglesia de una institución educativa. Así que, sed bienvenidos de nuevo. Me gustaría dar la bienvenida al pastor Iván Fernández y a su esposa, que ellos vienen de Suiza, sirven ahí a las iglesias hispana y portuguesa de Suiza. Que el Señor os bendiga, bienvenidos y transmitir nuestro saludo a los hermanos y a la comunidad que pastoreáis ahí en Suiza. Muy bien, para este sábado, seguimos con la serie que comenzamos en el mes de octubre sobre la desintoxicación religiosa. Y este sábado vamos a hablar sobre la religión bibliolátrica y vamos a explicar a qué me refiero. Desde que comenzamos esta serie hablamos o mencionamos el hecho de que en cuanto el ser humano peca, tiene miedo, huye, no reconoce lo que ha hecho, acusa al otro y al final acusa a Dios. Pero en el fondo, el ser humano que ha cometido el pecado, o desde que el pecado entró en el mundo, el ser humano le teme a Dios, huye de Dios. Por esto, Dios toma la iniciativa siempre. Tomó la iniciativa en el Jardín del Edén, después encontramos a Dios tomando la iniciativa a través de teofanías, es un término que se refiere a las manifestaciones de Dios en distintos momentos de la historia bíblica. Y sobre todo, encontramos a Dios tomando la iniciativa en lo que tiene que ver con la revelación que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Así que, cuando hablamos de revelación, estamos hablando en primer lugar del Antiguo Testamento, de la Torah, de la Nebim y de la Ketuvim, de la ley, los profetas y los escritos. Para un judío, para un creyente judío, la Torah era muy importante. La Torah tenía que ser amada con todo el corazón, con todo lo que uno es y con todo lo que uno hace. De forma que, amar las Escrituras o amar la Torah para ellos significaba aprender a hablar como niño con frases de la Torah, con recitar la Torah. Aprendían a leer y a escribir gracias a la Torah. Y hoy día en las sinagogas, los judíos ortodoxos y ultraortodoxos siguen haciendo este ejercicio con sus pequeñitos. Las primeras palabras de sus pequeñitos, lo más seguro es que sean alguna palabra de la Torah. O sea, no solo aprender a leer y a escribir con ella, sino aprender a hacer una lectura inteligente de la Torah. La leían durante todo el año. De hecho, en el año 586 a.C., el Pentateuco fue dividido en 154 partes, que se llamaban Masedarim, para poder cubrir tres años de lectura. De forma que, durante tres años, profundizaban cada uno de los versículos de la Torah. Ahora, en 536 a.C., el Pentateuco se divide en 54 grandes secciones, que se llamaban Parashiot, y en 669 subsecciones para cubrir un año completo de lectura, por la mañana y por la noche. Y fue en el año 165 a.C. que se clasificaron los demás libros del Antiguo Testamento para la lectura y para el estudio. Así es como, desde antes que nosotros hayamos reflexionado sobre quiénes somos como creyentes, ellos ya sabían muy bien quién era Yahvé, qué es lo que quería Yahvé de ellos, cuál era la misión que ellos tenían, y todo lo que encontramos hoy día en la Torah. Aparte de esto, tenían que familiarizarse. Y ahora os voy a explicar qué es familiarizarse. Sabéis que los versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no son desde el principio. Moisés no escribía en versículos. Moisés no comenzó a escribir Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio, no, era solo una lectura. Ahora imaginaos cuán bien conocían la Torah, que había un rollo tremendo, bueno, de cada uno de los libros tenían sus rollos, o algunos libros que eran muy extensos se repartían en distintos rollos, que tú le preguntabas dónde dice la Torah sobre el tema de los sacrificios por la mañana y por la tarde, y enseguida ya sabía dónde está en el rollo ese relato bíblico. De ahí que era muy importante conocer y leer y releer y releer la Torah. Aparte de esto, conocerla bien significaba entender muy bien las 613 leyes principales que hay. Por ejemplo, una de estas 613 se refería a los sacrificios. Pero después, para entender qué significaba cada una de ellas, vamos a hablar un poquito más tarde de ello, habían 1512 estipulaciones que ayudaba a uno a entender estas leyes. Tenían que memorizar, memorizar la Torah. Memorizar la Torah era como uno de los más altos deberes que uno podía asumir. Y es fácil memorizar los salmos. Cuando era pequeñito me enseñaban mis abuelos y mis papás los salmos, porque todos los domingos por la tarde, cuando íbamos a la iglesia, era la tarde de los niños y de los jóvenes, y cada uno de nosotros recitábamos salmos. Algunos el 119. Pero imaginaos tener que aprender de memoria. Éxodo al principio es más fácil, pero después, cuando empieza con leyes, números, levítico, no es muy fácil memorizarlo. Sin embargo, lo sabían muy bien. Sabía muy bien qué letra caía en medio de cada libro del Pentateuco. Sabía muy bien cuántas letras tenía del alefato hebreo, cuántas letras tenía cada uno de los libros. Conocí, cuando estudié en el Colegio Adventista en Bucarest, nos comentó el pastor que iba a venir un hermano que había aprendido de memoria el Antiguo Testamento, en aquel entonces. Consiguió aprender de memoria toda la Biblia. Lo que os digo lo vi o no lo escuchéis mitos que a veces escuchamos. Y vino este hermano, se llamaba Ferestiano, era un hermano rumano que tenía cuatro años de estudios, la escuela primaria, y había aprendido de memoria la Biblia trabajando en el campo. Y por colmo había aprendido el Nuevo Testamento en español. Eso español era lo que él había, le enseñaron un poco algunas reglas, y aprendió el Nuevo Testamento en español y se fue de misionero unos siete años por Sudamérica. Pues este hermano nos decía, pues decidme un texto. Y nosotros decíamos, Isaías 25, 4. Y él esperaba dos, tres segunditos y nos decía lo que decía el Isaías 25, 4. A veces le poníamos trampa. Le decíamos 66 con 39. Imaginamos que el 66 tiene menos versículos. Y él estaba escuchando y dice, no, 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 este capítulo tiene solo 24 versículos. O nos decía, decidme una palabra significativa de un relato bíblico, del texto bíblico, y yo os digo qué versículo es. Y a mí me gustaba mucho un texto del libro de Isaías, Ariel, el león de Dios, el león de Yahvé. Y le dije la palabra y enseguida me dijo dónde estaba el texto bíblico. Porque mientras trabajaba todo el día, estaba recitando la Biblia. Y recitó tanto la Biblia que la aprendió de memoria. Ahora está descansando en el Señor. Pero me impactó muchísimo. Pues en mis relaciones que tengo con algunos judíos mesiánicos, para ellos es muy importante saber la palabra de Dios de memoria. Aparte de eso, de memorizar, copiar y transmitirla. Solo os digo que para copiarla, los masoretas, por amar la escritura, no podían empezar el trabajo sin antes ducharse. No podía escribir la palabra Yahvé previamente habiendo metido el pincel, se llamaba el otro término que no me viene, no la pluma, había otro término, pero en fin, no importa. La pluma, digamos la pluma, sin meter la pluma antes en la tinta, para no fastidiar el nombre de Yahvé. Aparte de no mencionarlo. Hay un montón de detalles respecto a esto. Y por último, saber explicar la Torah. Saber explicar la Torah era muy importante. Así nació el Talmud, con las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, parábolas, historias y leyendas. Y eso significaba amar la Torah, aparte de tratarla con respeto. Utilizarla como si fuese algo muy frágil y con mucho cuidado ponerla en un sitio, besar la Torah antes de leerla, besar la Torah después de haber leído. Como veis, un buen creyente judío tenía que dominar todo lo que veis ahí, lo que significa amar la Torah. Pues a toda esta gente, que eran fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley, los judíos que tomaban en serio la Torah y vivían de acuerdo con ella, en la fiesta de las cabañas, Jesús se encuentra con ellos y les dice lo siguiente, ¿no os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. Después de ver todo lo que significaba para ellos amar la Torah, que aparezca ahí Jesús y que diga, sin embargo, ninguno de vosotros la cumple, a mí me asusta. Porque creemos que cumplimos la palabra de Dios. ¿Por qué en opinión de Jesús ellos no cumplían la Torah? Si la conocían tan bien y la conocían en detalles y te podían decir todo como una especie de diccionario bíblico, todo lo que dice la Torah y en todo momento, y los profetas y los escritos. ¿Por qué desde la perspectiva de Jesús ellos no cumplían la Torah? Para entender la perspectiva de Jesús es muy importante que entendamos que para Jesús cumplir la Torah es más importante que conocerla y cumplirla literalmente. Es muy importante saber interpretar lo que él es. De ahí que hay dos aspectos muy importantes cuando profundizamos o cuando queremos entender qué es lo que nos transmite la palabra de Dios. Hay una perspectiva general, qué es lo que dice la Biblia en su conjunto, y hay una perspectiva detallada, qué es lo que dice la Biblia en cada relato particular. Y en el estudio de la Biblia, tanto la perspectiva general como la perspectiva de los detalles nos ayuda a comprender el significado y sobre todo qué es lo que nos transmite Dios a nosotros, a mí y ahora que estoy leyendo. Así que cuando llevamos esas dos perspectivas al extremo, o caemos en generalizar demasiado el texto, o entramos en la casuística. Y me voy a explicar. Cuando generalizamos, tendemos a perder de vista nuestra identidad, a confundirnos con respecto a nuestra identidad. Cuando entramos en la casuística, tendemos a perder de vista lo esencial, lo principal, lo fundamental de la palabra de Dios. Y en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, observamos esos dos extremos. O caer en generalizar el texto, de tal forma que ponían en peligro su identidad, o caer en la casuística, que perdían de vista lo esencial. De ahí que Dios intentó, de forma constante, educar a su pueblo y ayudarles a evitar esos dos extremos. Por ejemplo, cuando ellos generalizaban tanto su relación con Dios, que ponían en peligro su identidad, o que su identidad se diluía, ahí es donde Dios les explicaba las cosas en detalles, para que ellos aprendieran la lección, o la verdad, o el principio que Él quería transmitir. Y eso lo podéis encontrar en libros como Éxodo, Levítico, Números de Euteronomio. Ahí es donde Dios se toma el tiempo para explicarles en detalle cada uno de los significados de lo que Él les había transmitido. Sin embargo, cuando caían en la casuística y entraban en tantos detalles que perdían de vista lo esencial, encontramos a Dios que les recuerda los principios generales como Isaías, Jeremías, Miquías. ¿Recordáis el tema del sábado? Dice Dios, estoy harto de vuestros sábados porque estáis tan preocupados por cómo guardar el sábado que habéis perdido de vista lo esencial. ¿Os preocupa tanto qué es lo que tiene que hacer una persona cuando hay una que en realidad os habéis convertido en unos violentos ayunando? Yo prefiero que comáis y que compartáis lo que vosotros tenéis con el que tiene necesidad porque esto es el verdadero ayuno. Esto es lo que pasa cuando uno entra en la casuística. De ahí que cuando Dios les reveló los diez mandamientos, encontramos este principio de la generalización y de la casuística también en cómo Dios les reveló los diez mandamientos. ¿Sabéis que en la Biblia podríamos resumir? El apóstol Pablo resume y dice que todo, toda la ley y los profetas, todo se podría resumir en un solo principio, en una sola ley. ¿Cuál es esta ley? Dios es amor. De hecho, antes de la caída, antes de la aparición del pecado, había una sola ley en el universo. Dios es amor y todo lo que significaba que Dios es amor era suficiente para que todos los seres creados entendiesen cuál era su responsabilidad. En cuanto ocurre el tema del pecado, Dios explica qué significa Dios es amor y ahí es donde aparecen los dos grandes principios, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, por la causa del pecado, ahí podrías presentaros un montón de citas en otra ocasión cuando hablaremos exclusivamente de la ley de Dios y de la revelación escrita en el Sinaí, hablaremos en detalles de esto, pero ahí podéis observarlos lo siguiente, que en cuanto el pueblo de Israel que había perdido el conocimiento, la ley que Dios le reveló a Adán y Eva desde el principio, Dios se tomó el detalle de explicarles claramente qué significa amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios, no tendrás otros dioses, no tomarás el nombre de Dios en vano, no te harás imagen, guardarás el sábado, celebrarás el sábado. ¿Y después qué significa amar al prójimo? Pues no lo mientas, no lo robes, respeta lo que es suyo, respeta su propiedad, respeta su matrimonio, etcétera, etcétera. Esto es el Dios que se toma el tiempo para poder explicarnos qué es lo que espera Él de nosotros. Pero, ¿qué es lo que observamos en el Antiguo Testamento? Sobre todo en el libro de Éxodo Levítico, Número de Euteronomio. Los sabios de las Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, ellos observan ahí que hay, aparte de los 10 mandamientos, hay 613 leyes que es una adaptación de los 10 mandamientos al contexto histórico, social y cultural donde ellos vivían. Entonces, ¿qué significaba para ellos? Por ejemplo, hay un, os voy a dar solo un ejemplo, no cocerás el corderito en la leche de su madre. Para nosotros no tiene ningún significado, pero para aquel contexto histórico, social y cultural tenía mucho significado. Tenía un significado espiritual, de ahí que Dios les dio unos detalles sobre cómo vivir los 10 mandamientos en aquel contexto. Ahora, necesitaban aún más detalles, por eso hay otras 1512 leyes o regulaciones que les ayudaba a explicar a ellos cómo cumplir con lo que Dios esperaba de ellos. Os voy a dar un ejemplo. Si sacrificar un cordero era parte de los 613 leyes, en las 1512 leyes les explicaba cómo se sacrificaba el cordero, cómo tenía que ponerse las manos, cómo tenía que sacrificarlo, qué tenía que hacer con la sangre, qué tenía que hacer con la carne, qué tenía que hacer con la piel, cada uno de los detalles. Dios se tomó el tiempo por amor al ser humano, por amor a su pueblo, para explicarle muy bien qué es lo que espera de él y cómo vivir en aquel contexto histórico, social y cultural. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con generalizar y simplificar? En cuanto ellos perdieron de vista la importancia de los principios porque entraron mucho en la casuística, qué es lo que le recordó el Señor en el libro de Isaías. En el libro de Isaías Dios acudió otra vez al concepto de los diez mandamientos para ayudarles a entender qué es lo que esperaban. Vienen a Jesús y ¿qué le dicen? Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Maestro, no señor, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de toda la ley? Sabéis que ahí no se refería a los diez mandamientos, se refería por lo menos a las 613 leyes y Jesús los mira y les dice, cuando ellos estaban muy atentos a la casuística, Jesús les dice, toda la ley y los profetas se resumen en dos, ama a Dios y ama al prójimo porque es muy posible que entrando en la casuística te olvides de lo esencial que en este caso ¿qué es? Amar. y Pablo termina diciendo Pablo termina diciendo el que ama ha cumplido toda la ley o como decía el San Agustín ama y haz lo que quieras porque si de verdad amas a Dios todo lo que vas a hacer después, todo lo que querrás hacer después estará en armonía con la voluntad de Dios. De ahí que para ayudarles a entender la esencia de la religión Dios se tomó todo este todo este método pedagógico para que ellos entendieran que amar al prójimo independientemente de su origen de su cultura y de su etnia es lo que Dios espera de ellos. Ahora Jesús también acudió a eso cuando ellos decían bueno ¿y quién es mi prójimo? ¿recordáis? ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los manos yo todo esto lo he hecho. Muy bien ahora vamos a a lo más importante vamos al al nivel uno ¿quién es mi prójimo? ¿y qué es lo que dice Jesús? Ayudar al que ha caído en mano de los ladrones es más importante que cumplir con tu oficio de sacerdote o de levita y eso les chasqueó un montón la prioridad de la vida y está por encima de cualquier otro acto religioso y no sé si eso lo entendería cuando estaba preparando este tema me pregunté si un día llegaría vendría de camino a la iglesia es verdad que por principio suelo venir temprano prefiero llegar con 15 minutos antes pero ocurre algo no sé que con una de mis hijas y llego a menos 5 y de repente a la ratonda de ahí de venir al colegio encuentro a alguien que necesita ayuda pero me toca a mí el culto estaría dispuesto de poner la vida salvar la vida de aquella persona por encima de cumplir con mi deber y caer bien a los hermanos pero eso es lo que dijo Jesús en la parábola que el amor precede cualquier ritual religioso de ahí que amar y ayudar es más importante incluso que mi oficio no quiere decir que el oficio no es importante pero hay momentos cuando he de priorizar que la jerarquía de mis valores ha de ser diferente de la que yo conocía por eso Jesús les dijo ¿no os dio Moisés la ley? sin embargo ninguno de vosotros la cumple ¿cómo que ellos que amaban tanto las escrituras no cumplían la ley si estaban atentos a todos los detalles que conocimos? llegamos al título del tema porque el estudio de la Biblia se convirtió en un fin en sí mismo se convirtió en bibliolatría adorar a la Biblia con el estudio de la Biblia cuando el estudio de la Biblia se convierte en un fin en sí mismo entonces la Biblia se convierte en un agente de intoxicación religiosa porque si el estudio de la Biblia no nos transforma entonces la habremos transformado en un ídolo ¿recordáis aquel famoso versículo que muchas veces lo utilizamos? Jesús dice escudriñad las escrituras porque consideráis que en ellas tenéis la vida eterna pero el texto no es una recomendación no es algo prescriptivo Jesús describe una realidad equivocada en la cual ellos estaban vosotros escudriñáis las escrituras porque consideráis que por conocerla muy bien y por pasar por todos los detalles ya tenéis la vida eterna sin embargo no queréis venir a mí para tener vida la vida eterna no estaba en el estudio de la escritura la Biblia era nada más un indicador que tenía que llevarles a quien de hecho Jesús dice escudriñad las escrituras porque consideráis que en ellas tenéis vida eterna sin embargo ellas hablan de quien ellas hablan de mí y no queréis venir a mí para tener vida el propósito del estudio de la escritura cuál ha de ser encontrarnos con quién encontrarnos con Jesús el propósito no sólo del estudio de la escritura de la oración del ayuno del estudio de la escuela sabática todo eso de todo eso el propósito es encontrarnos con Jesús ahora cómo hemos de cumplir la Biblia según Jesús de manera que no caigamos en el versículo en el diagnóstico que él puso no os dio Moisés la ley sin embargo ninguno de vosotros la cumple veamos algo cómo podemos cumplir la Biblia para desintoxicarnos del punto de vista religioso porque necesitamos un conocimiento de la Biblia con discernimiento y quiero presentaros algunos relatos vamos a aprender de Jesús cómo hacerlo Lucas capítulo 10 y aquí que un intérprete de la ley estamos hablando de alguien muy versado en el conocimiento de la palabra de Dios que teníamos en el Antiguo Testamento en aquel entonces el intérprete se levantó y dijo para probarle maestro ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? él era el intérprete de la ley él conocía muy bien qué es lo que decía la ley él ya en su opinión tenía asegurada la vida eterna porque conocía la Torah de ahí que en otro relato bíblico decía el pueblo que no conoce la Torah está maldecido esos están condenados a la perdición pero nosotros que conocemos la Torah ya tenemos asegurada la vida eterna pues uno de ellos se levanta para atentarle no es porque tenía mucha curiosidad cómo heredar la vida eterna y Jesús le dice qué está escrito en la ley y aquí hay la frase que me parece muy relevante me llamó mucho la atención cuando encontré había leído muchas veces este versículo pero dice Jesús ¿cómo la lees? él la leía mucho pero Jesús le dice ¿cómo lees tú la palabra de Dios? porque no sólo es importante que leamos la Biblia es muy importante cómo la leamos ahora nos preguntamos ¿cómo nos damos cuenta que leemos bien la escritura? la Torah veamos algunas algunas respuestas cuando la lectura y el estudio nos ayuda a encontrarnos y acercarnos más a Jesús significa que estamos leyendo bien la Torah y cuanto más nos acercamos a Jesús tanto más nos acercamos a los demás es imposible que te encuentres con Jesús y que no tengas sensibilidad y acercamiento hacia los demás es imposible que hagas una buena lectura de la Biblia y que no se encuentre en tu vida simpatía empatía y compasión porque cuanto más nos acercamos a los demás tanto más comprensivos empáticos y compasivos somos y es lo que les faltaba por eso Jesús puso la parábola del samaritano que estuvo dispuesto a ayudar y los que conocían muy bien la Torah estaban tan implicados en el cumplimiento de la Torah se olvidaron de lo esencial cuando nuestra lectura de la Biblia nos convierte en personas llenas de simpatía empáticas y compasivos ahí es prueba de que el espíritu ya ha calado en nuestras vidas mostrar simpatía es cuando una persona eso lo he explicado pero quiero explicarlo hasta que lo entendamos bien mostrar simpatía es que a Pera le pasa algo yo digo me sabe mal que a Pera le pasa eso empatía es yo me puedo poner en lugar del pastor del doctor del hermano Pera y puedo decir sé por lo que está pasando entiendo lo que él está sintiendo pero ¿sabéis qué es la compasión? la compasión es qué puedo hacer para ayudar a Pera y eso es lo que vino Jesús Jesús no solo nos mostró compasión no solo nos mostró simpatía Jesús no solo nos mostró empatía Jesús vino donde estábamos nosotros y nos ayudó de ahí queridos hermanos que hay la primera aplicación del tema de esta mañana si la lectura o el estudio de la Biblia no activa en nosotros una ética de la sensibilidad y de la empatía entonces eso es una evidencia muy fuerte de que estamos siendo intoxicados del punto de vista religioso que el estudio en lugar de acercarnos nos aleja aunque a nosotros nos dé la impresión que estamos bien es como una persona que se está congelando y tiene la sensación de que tiene calor pero él ya está en la última fase es justo antes de morir que tiene la sensación de que está muy bien si el estudio y la palabra de la palabra de Dios no activa en nosotros esta ética de la sensibilidad y de la simpatía de la empatía y de la compasión estamos haciendo algo mal y hemos de corregir este principio sigamos otro concepto recordáis el leunuco que estaba leyendo la Biblia estaba leyendo el libro de Isaías el señor hizo ahí un milagro pues puso a Felipe en el camino de leunuco y recordáis que pregunta le hace Felipe ¿entiendes lo que es? en lo que lees le explica y como nos damos cuenta que el leunuco entendió lo que leió porque en cuanto ve agua que le dice al Felipe aquí hay agua que impide que yo sea bautizado aquí hay un principio también muy importante si de verdad estoy leyendo y estoy estudiando y estoy profundizando la palabra de Dios ¿cuál tiene que ser mi siguiente disposición? cumplir con aquello lo que el señor me revela de ahí que podemos afirmar que entendemos de verdad lo que la Biblia nos dice cuando decidimos obedecer y cumplir lo que ella nos revela cuando decidimos obedecer y cumplir lo que ella nos revela si no entramos en un proceso de autoengaño ¿sabéis lo que dice Santiago? sed cumplidores de la palabra no solamente oidores y que añade no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos quiere decir que cuando el señor me revela algo si yo no tomo la disposición de cumplir con aquello que me revela yo automáticamente entro en un proceso de autoengaño y me engaño la postergación de lo que el señor espera de mí ya es fruto o es muestra del autoengaño para vivir un reavivamiento para desintoxicarnos del punto de vista religioso hemos de pasar de una lectura literalista a una lectura con significado de ahí que el otro relato que Jesús dice las escrituras del antiguo testamento dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida otra aplicación si en nuestra lectura y estudio de la Biblia no sentimos cada vez más la necesidad de buscar a Jesús y de ser transformados por él entonces es muestra o es prueba de que estamos intoxicados del punto de vista religioso porque el verdadero estudio de la palabra nos pone ante Jesús nos ayuda a encontrarnos con Jesús no nos encontramos solo con una letra muerta dice el apóstol Pablo que la letra enorgullece cuanto más uno conoce la Biblia si uno decide cumplir le da la sensación de que él es más importante que los demás es como llegaron ellos a considerarse y Pablo dice hemos de aprender de sus lecciones y en último lugar quiero que veáis atentamente este relato bíblico del apóstol San Pablo y él al ser fariseo sabe muy bien lo que dice pero el entendimiento de ellos fue embotado porque hasta el día de hoy sobre la lectura del antiguo pacto se refiere al antiguo testamento permanece el mismo velo no descorrido que por el Mesías es quitado y aún hasta el día de hoy siempre que es leído Moisés un velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando alguno se convierte al Señor el velo se va quitando porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad pero nosotros todos con rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor lo primero y antes que cualquier otra cosa que quiero resaltar aquí Pablo se refiere a la experiencia de los que conocían muy bien la Biblia pero queridos hermanos si no estamos convertidos al Señor seguimos teniendo el mismo velo aunque leemos el Nuevo Testamento porque este velo se quita cuando hay una verdadera conversión de ahí que las lecciones que encontramos en ese texto todos tenemos un velo puesto sobre nuestro entendimiento que solo el Espíritu Santo puede quitar si se lo permitimos de serie venimos con este velo puesto de ahí que necesitamos al Espíritu porque es posible leer es posible conocer estudiar memorizar cumplir la letra de la palabra y sin embargo seguir teniendo un velo puesto como ellos tenían este velo que les impedía encontrarse con quién con Jesús o ver en Jesús el cumplimiento de la palabra desde la perspectiva de Jesús si el Espíritu no quita este velo de nuestro entendimiento aunque cumplamos escrupulosamente la ley en realidad no la cumplimos porque uno del punto de vista literal puede cumplir escrupulosamente la ley sin embargo si no tiene el velo quitado no la cumple Jesús les dijo no os dio Moisés a vosotros la ley no estáis adorando la Biblia sin embargo ninguno de vosotros la cumple porque habéis perdido de vista lo esencial el velo se quita solo si experimentamos la conversión queridos hermanos podemos dominar muy bien los conceptos teológicos podemos conocer muy bien todo lo que dice la teología podemos conocer muy bien el griego y el hebreo y el arameo y saber hacer una muy buena exégesis hermeneútica y todo lo que queráis si el Espíritu si no pasamos por esta experiencia de la conversión que es algo sobrenatural seguimos teniendo el velo aunque dominamos muy bien estas cosas no quiero poner en menor importancia el estudio la exégesis o el conocimiento del hebreo y del griego y del arameo los que me conocen saben que no lo hago en absoluto pero quiero poner en evidencia que sin la verdadera conversión seguimos con el velo puesto y dejadme decir algo más creo que el problema de la odisea es que sigue con el velo puesto porque cree que lo tiene todo que domina todo que conoce todo que es rico que no le falta nada sin embargo ¿veis algún símil entre la experiencia de la odisea y la experiencia de los que estaban en tiempo de Jesús? Jesús dice conocéis todo muy bien qué pena que no la cumplís la conversión es una experiencia sobrenatural y sólo la conversión nos puede quitar el velo yo no sé cuál es tu experiencia pero puedes ver de acuerdo con lo que mencionamos aquí si el estudio de la palabra de Dios no te hace más sensible y más compasivo no te hace pensar más en las necesidades de los demás no te hace pensar en las necesidades de los tuyos de los más cercanos de tu esposa de tu esposo de tus hijos de tus hermanos de los hermanos en la fe etcétera etcétera entonces tienes un grave problema estás rodeado de la Biblia estás conociendo la Biblia estás profundizando sin embargo sigues con el velo puesto porque una vez que se quita el velo te vuelves una persona sensible te vuelves una persona interesada en los demás te vuelves una persona que le preocupa el sufrimiento y el dolor del otro no permites a otros que sufra por tu causa otra lección que encontramos de este versículo que el apóstol Pablo dice el propósito del estudio es descubrir a Jesús y experimentar la liberación que produce el espíritu de ahí que aunque los jóvenes están arriba algunos seguirán viendo y hay otros por aquí si sigues siendo esclavo de lo que dice el apóstol Pablo las pasiones de la carne o el fruto de la carne esto es prueba de que estás intoxicado desde el punto de vista religioso porque es imposible encontrarte con Dios y no ver en tu vida una trayectoria hacia arriba no estoy hablando del perfeccionismo pero estoy hablando de evidencias de la conversión es imposible encontrarte con Jesús y seguir teniendo ganas y alegría y contentamiento en todo lo que ofrece ese mundo el verdadero conocimiento de Jesús produce como encontramos ahí liberación en todos los ámbitos de nuestra vida de ahí que solo Jesús nos puede liberar conoceréis la verdad y la verdad os hará libre pero fijaos ahí no se refiere que conoceréis la letra aunque encontraremos conocemos a Jesús estudiando lo importante de la letra es decir la palabra la Biblia es un medio a través del cual conocemos a Jesús conocemos sobre Jesús pero nosotros desde el conocimiento sobre Jesús hemos de pasar a un conocimiento personal conocéis la verdad y la verdad os hará libre y dice Jesús si el Hijo no os libera no podéis ser libres otra lección importante si miramos de verdad la gloria del Señor somos transformados por el Espíritu de acuerdo con el ideal de Dios porque cuando estudiamos de verdad la palabra de Dios y decidimos cumplirla entonces somos transformados cada día de acuerdo con el ideal de Dios si no hay esta transformación volvemos al principio hay un velo puesto que embota nuestro entendimiento para ir concluyendo ¿cuál es el sentido profundo de la palabra de Dios? el sentido profundo de la ley de la palabra de Dios es el de producir en nosotros amor por Dios y amor por el prójimo si falta el amor en nuestro cumplimiento de la palabra de Dios entonces no cumplimos la ley no cumplimos la palabra de Dios el verdadero cumplimiento de la ley de Dios o de la palabra de Dios es el amor en todas las facetas porque es muy posible que una persona pueda cumplir literalmente los diez mandamientos y que guarde que no haga ningún trabajo el sábado que no tenga otros dioses que no se haga imagen que no tome el nombre de Dios en vano que respete a sus padres y que cumpla con todo lo que hay y sin embargo no tenga ninguna experiencia sobrenatural con el Señor me refiero que no se ha convertido porque la conversión es un encuentro con Jesús y ahí esto nos llama el Señor todos los sábados queridos hermanos dice el apóstol Pablo cuando amamos a los demás estamos cumpliendo toda la ley porque ese es el principio mayor las 1512 estipulaciones que ayudaba al pueblo a cumplir las 613 las 613 que ayudaba al pueblo a cumplir los diez mandamientos eran una adaptación era como cómo cumplir los diez mandamientos en aquel contexto histórico social y cultural en el cual vivían ellos las 613 les ayudaba a cumplir los diez los diez mandamientos les ayudaba a cumplir los dos que eran amar a Dios y amar al prójimo y los dos mandamientos les ayudaba a entender que Dios es amor y que si de verdad para mí es significativo que Dios es amor esto se va a traducir en cómo voy a ser yo en relación con los demás qué voy a mostrar yo en relación con los demás de así que si de verdad queremos crecer del punto de vista espiritual este año estamos en el mes de febrero y estamos todavía al comienzo del año si de verdad queremos experimentar esa conversión esa relación directa con el Señor si queremos que se nos quite el velo y si queremos vivir esa transformación que el espíritu como dice el apóstol Pablo produce en la vida del que se sumerge en la palabra de Dios del que intenta leerla de forma significativa para su carácter os recomiendo que estudiéis pero sobre todo que estudiemos pero sobre todo que cumplamos aquello que el Señor nos revela que así sea y que así nos ayude el Señor a todos si te ha gustado el programa de hoy dale a like y si no estás suscrito a nuestro canal tienes que hacerlo y sobre todo dale a la campanita para recibir nuestras nuevas notificaciones y recuerda siempre hay que compartir el evangelio siempre hay que compartir la buena nueva si te ha gustado comparte a través de tus redes sociales un saludo y hasta pronto